El volante panameño Freddy Góndola arribó al país y de inmediato se trasladó al centro de alto rendimiento de Alajuelense. El canalero llega proveniente del Deportivo Táchira de Venezuela, equipo donde anotó 8 goles en 28 partidos. Creo que fue el mejor año de mi carrera, fue el mejor año de mi carrera en el 2021, Copa Libertadores, Selección, salí campeón en Venezuela y que este año sea mucho mejor. Esta es la segunda etapa de Góndola en el fútbol pico, tras su paso por Belén FC en el año 2016. Lo que significa la institución es un club grande, todo en Panamá sabemos lo que significa jugar acá en Costa Rica y más en este club, pues ahora toca dar lo mejor de mí y que todo me salga de la mejor forma. Con la incorporación del panameño, el técnico Albert Rudez tiene la planilla completa para el clausura 2022. Y pues con esto prácticamente la plantilla quedaría cerrada, si no hubiera alguna salida a última hora que se diga alguna cosa especial, que no tenemos valorado nada de eso, pues la plantilla quedaría cerrada. En los próximos días Alajuelense hará la presentación oficial de Góndola, el argentino Israel Escalante y el lateral Yael López.